Hola que tal mis chulas, bienvenidas a un nuevo día a este su canal, mi nombre es Meri para todos los nuevos Gracias por estar aquí en un video más, vamos a estar abriendo un paquete que nos estuvo llegando de nuestra amiga Verónica Chop Yo estuve haciendo una orden y ella me estuvo enviando algunas cositas extras, así que vamos a abrir estos paquetes Y bueno les voy a explicar un poquito acerca de la orden que estuve haciendo Yo estuve pidiendo lo que son flores para ahorita para la primavera, también se acerca el verano Y me encanta tener las flores secas, así que esto ustedes lo llaman como naturaleza muerta, las flores secas Bueno en fin como ustedes le llamen, yo lo conozco como naturaleza muerta Ella me estuvo enviando muy linda esta pluma súper hermosa con su logotipo, súper bella en el tono rosa Y aquí viene el paquete de 100 flores diferentes, 100 piezas como lo pueden observar ahí con su logotipo, súper hermoso Y bueno vamos a ir viendo una por una Y déjenme platicarles un poquito acerca del precio de este paquete de 100 piezas de flores Tiene un valor de 132 dólares, también estuve utilizando mi propio código de descuento Ustedes solo aplican la palabra LOIS y van a tener automáticamente un 10% de descuento En la cajita de descripción les voy a dejar el link de estas flores y también del código por si gustan utilizarlo Esto creo que me llamó más la atención al comprar el paquete entero Ya que a veces soy muy indecisa en escoger individual las flores Así que dije bueno pues quiero tenerlas todas Así que traté la manera de ahorrar un poco para poder comprarme el paquete enterizo Así que aquí ustedes van a ir viendo cada una de las flores que contiene este paquetito Me gustó muchísimo ya que tiene mucha variedad Muchas flores que yo tampoco como que conocía Pero este paquete está bien 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 completo Miren algunos colores que tampoco había visto Y este paquete lo contiene Así que mis chulas ya saben pueden buscar este paquete con Verónica Chop Y también les voy a dejar el link directo de este paquete de 100 piezas de flores Les estoy compartiendo cada uno de los paquetes Porque quiero que ustedes observen la variedad y las bellezas de flores que estuve obteniendo En serio mis chulas creo que esta es una de las cosas que nosotras como manicuristas Tenemos que invertir ya que a veces nos conviene más por mayor que estar comprando individual Así que ustedes pueden ver que están divinos No solamente viene de una sola clase sino que trae de varias y de muchos colores y diferentes tamaños Así que pues yo emocionada y feliz con este paquetito Pero también recuerden que esta tienda vende lo que son todos los glitters Que a veces ustedes ven en mi página Allí ustedes ven algunos diseños súper preciosos Con lo que son glitters La mayoría de mi colección de glitters es de esta tienda también Así que ella también tiene un paquete completo de toda la colección de glitters Y el precio no lo sé exactamente pero de igual forma si alguno desea Se los voy a dejar en la cajita de descripción Para que puedan ir y chequear estos paquetes Que son súper súper recomendables Y además muy necesarios en nuestra mesa de trabajo Así que yo sigo enseñándoles todo Todavía me falta otro paquetito más de esto Y luego les voy a enseñar lo que son los glitters Quiero comentar algo acerca de este paquete de flores Me encanta porque tiene algo muy raro Como si fueran algunas conchitas secas Están súper preciosas estas flores También esas espigas largas Que podemos utilizar en las uñas Es súper extra large Así que muy hermoso Ya quiero hacer algo con estas flores mi chulas Así que si ustedes me ven ya trabajando con flores Ya saben por qué Y bueno mis bellas Recuerden también que tengo redes sociales Tengo instagram, tengo tiktok, tengo facebook Y me pueden conseguir también por aquí por youtube Cada vez que pueda les subo un video tutorial O reviews Ustedes saben que trabajo con algunas marcas Y de vez en cuando les hago diseños específicamente para ellos Pero de igual forma pueden ver todo Todo mi trabajo por instagram, por tiktok Que son las dos redes sociales que más estoy utilizando Que más activa estoy Y que a diario casi es que estoy grabándoles Así que mis chulas las espero por allá Y gracias infinitamente por todo su amor y su cariño ¡Suscríbete! 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 Y así es como finalizamos Mostrando todo lo que contiene este paquete de 100 piezas de flores Así que voy a estarles enseñando la tarjetita de nuestra amiga Verónica Chop También ella me estuvo regalando estos dos glitter en esta compra Y miren que bonitos se ven Están preciosos También pues de regalo ya me estuvo enviando la pluma Y ahora vamos a estar abriendo el próximo paquetito Este pues ella me estuvo enviando productos Ya saben que también de vez en cuando yo les hago algunos diseñitos para las compañías Así que ella me estuvo regalando algunas cositas para que yo trabaje y les muestre a ustedes y les haga tutoriales Así que miren estas bellezas de flores Están preciosas Ahorita para lo que es ya el verano Y también estas otras También las podemos utilizar ahorita Que es temporada de Easter Están bellas, bellas, bellas Otra de las cosas que me estuvo enviando son estos glitter en tonos neón Estos son como unas caritas de Mickey Mouse Estas son unas florecitas, miren que preciosas También en tonos neón Estas son unas estrellas que me encantaron Están preciosas, ya quiero usarlas También estos son como unos mini cuadritos muy bellos Y estas son como unas gotitas de agua Están bellas, bellas, bellas Estas creo que las voy a usar muy pronto También estuvo enviándome bastantes glitter, mis chulas Y yo feliz porque es lo que más me apasiona de este mundo de las uñas Y miren que preciosidad Tiene como una tonalidad en plata muy preciosa Pero a la misma vez todos esos colores brillantes lo hacen único Este tiene algunas decoraciones en círculos, en cuadraditos Está muy precioso Este es otro igual al primero pero con destellos en tono dorado No son plata sino que dorado Y este otro es uno como entre celeste y plata También está este que muy pronto les voy a subir un video tutorial Con este mismo glitter que me encantó Y este pues ni se diga, está precioso Es un morado lila Este me encanta para ahorita para lo que son la temporada de Easter Con los huevitos, con los conejitos También está este verde que para St. Patrick está precioso Este otro me encantó para el día de las madres Mis chulas, miren que belleza También tiene algunos destellitos en tono dorado Este siempre es bueno tener un glitter extra fino Y este tono rosa neón me encantó Este también es extra fino en tono morado Pero es como holográfico Y este otro es en circulitos como el anterior Pero es más pequeño Como que tiene más textura pequeña, mediana No tan grande Estos son muy importantes que tengamos Ya que son como unos flakes Que le va a dar un toque súper hermoso a las uñas Este es un glitter extra fino Y este otro me encantó también Está muy muy bonito En tono doradito Con naranja Estos también son algunos flakes En distintos tonos En distintos colores Y bueno mis chulas Estamos por finalizar Espero que les haya gustado Miren que precioso estos conejitos Me encantaron Aquí en la cajita de descripción Van a tener el link de la tienda De Verónica Shop Y todos los productos Que les estuve mostrando Juntamente con un código de descuento Esta es la última colección Que ella sacó de glitter Son para específicamente Easter Así que miren que preciosos Son como en mate Están bellos, bellos, bellos En persona se ven mucho más bonitos Así que nada Gracias Verónica Shop Por todos los detalles Y gracias a ustedes mis chulas Que Dios me las bendiga